Sí, la feria va a ser el día sábado 8. Le pedimos a la comunidad, quien nos ha apoyado muchísimo, nos han donado cosas. Y bueno, las chicas de la comisión, más unas colaboradoras, han estado seleccionando todo lo que nos han alcanzado, y bueno, de dama, caballero, de niño, lo han seleccionado, lo han acomodado para estar arrancando el día 8, vamos a hacer la feria, de 2 a 6, de las 14 a las 18 horas. El que quiera puede acercarse acá en las oficinas del Alce, Piedras 279. Sí, si alguien tiene algo que quiera acercarnos, no tenemos ningún inconveniente, tenemos lugar para seguir recibiendo cosas, y bueno, esperar a las personas, a la gente, a los que quieran colaborar con el Alce, aquí estamos. Arrancamos el 8 del mes que viene. Sí, porque posiblemente no va a ser la única feria que vamos a hacer, porque tenemos bastantes cosas para vender, así que el que nos quiera ir acercando algo, vamos a seguir vendiendo. O sea, esta va a ser la primera feria que vamos a realizar, el sábado 8, de 14 a 18 horas. Así que los esperamos para que puedan colaborar con la institución.